¡Suscríbete al canal! 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 un artículo, y deseo compartirlo con ustedes, sobre la sinopsis, sobre la historia, desean escucharlo, lo voy a hacer lo más rápido posible, ¿ok? Está muy bueno. Dice, bueno, Modern Warfare 3, comenzará directamente donde terminó el argumento de Modern Warfare 2 en Estados Unidos, bajo el aseo de las fuerzas rusas, el ultranacionalista Vladimir Makarov en libertad y los capitanes Soh, el que dije al inicio, y Maktavich y John Price, queridos de la fuga, junto con el informante ruso Nikolai, que quiere decir que Modern Warfare 3 parece va a ser una continuación del Modern Warfare 2 y bueno, vamos a ver personajes nuevos y lo más alucinante para mí, lo mejor, es que como vamos a ver un montón de escenarios de todo el mundo, mi opinión personal. Y también, oh, lo que he dicho también es cierto, está en una página ahí del Modern Warfare 3. Sí, sí, nos lo creemos. Tuve que traducir rapidito, perdón. Y bueno, tú Elias, ¿qué consideras? Battlefield va a ser una buena historia porque no se sabe apenas nada. Sí, bueno, yo lo primero que quería recalcar es que Battlefield 3 no es la continuación de Battlefield Bad Company 2, ¿vale? Battlefield es una cosa y Battlefield Bad Company es como otra saga dentro de la de la empresa, de la franquicia, por así decirlo. Exactamente. Entonces, donde acabó Bad Company 2 no va a continuar Battlefield 3. De lo que es la historia, la sinopsis, como bien ha dicho Ducreativa, no se sabe realmente nada. Podemos intuir alguna cosa. Hay gente que sabía mucho de tanques y tal y pudo reconocer incluso los modelos de tanques que se mostraron en la demo de la E3. Y bueno, a lo mejor sabes un poco por dónde van los tiros, pero como ya he dicho, Battlefield 3 es un juego que no sabes cómo termina, no sabes cómo termina hasta el momento en el que te lo acabas. Y me va a sorprender mucho, estoy seguro, a mí Battlefield 2 me sorprendió mucho y Battlefield Bad Company 2 también, la verdad. Entonces, quizás, Ducreativa, como bien ha dicho, es que narra, Call of Duty y Modern Warfare 3 narran una historia, la posible tercera guerra mundial que interesa, como que engancha. Pero claro, Battlefield 3 a lo mejor no quiere meterse, quizás porque no quiera meterse en temas polémicos de actualidad o quizás porque no, porque tiene otras ideas para la franquicia. pero de todas maneras yo creo que va a hacer va a hacer competencia, es un digno adversario de lo que vendría siendo la sinopsis que lleva Call of Duty desde sus comienzos. Así que tendremos que verlo, tendremos que jugar a ambas y decidir cuál es el mejor modo historia y sobre lo que habla. Bueno, ahora pasamos a la parte de los gráficos, uno de los puntos más polémicos del debate. Battlefield 3 saca su artiguería más pesada con su motor denominado Frostbite 2.0. En PC está claro que va a arreglar del mapa gráficamente a Modern Warfare 3 puesto que es un motor nuevo recién sacado pero y en consolas ¿qué crees que ocurrirá? Después del demo mostrado en el show de Jimmy Fallon corriendo en una Playstation 3 los aferrimos de Modern Warfare 3 sacaron todas sus armas diciendo que Battlefield era algo pésimo y bueno, no es de extrañar puesto que corría unos 30 frames por segundo y Modern Warfare 3 corre a 60 algo de lo que es bastante notable ya que los frames por segundo hacen que tenga sea más suave de ver que corra más imágenes por segundo y sea todo más fluido vamos pero claro en favor de Battlefield 3 hay que decir que su motor gráfico es más reciente es nuevo es totalmente nuevo mientras que el del Modern Warfare 3 es algo más antiguo se lleva usando desde hace varios juegos y bueno ¿qué pensáis vosotros sobre los gráficos de tanto uno como de otro? tu primero en Call of Duty se lo va a comer en gráficos pero creo que la gran novedad va a ser la jugabilidad porque estuve leyendo unos datos sobre el Battlefield 3 de que va a ser muchísimo más fácil jugarlo comparado a lo del Modern Warfare 3 no se sabe eso habrá que esperar cuando salgan los dos juegos especialmente creo que el Battlefield va a salir primero así que vamos a comprarlo primero vamos a jugarlo y vamos a ver vamos a compararlo un poco primero con el Modern Warfare 2 si es lo mismo o no bueno y como digo los gráficos yo le apuesto a que el Modern Warfare 3 se lo va a comer a Battlefield 3 pero en novedad y en jugabilidad Battlefield 3 va a dar la gran sorpresa si ahora tocaremos ese punto y tú ¿qué opinas Elías sobre los gráficos? hombre yo realmente es que como tú lo has dicho sacan el Frostbite 2.0 un juego un perdón un motor gráfico que se ha sacado exclusivamente para este juego de hecho lo anunciaban y lo destacaban en la E3 y es un motor gráfico de una potencia increíble de hecho el Frostbite el primer Frostbite ya era uno de los motores gráficos más potentes y como bien habéis dicho en ordenador está claro porque pudimos ver que la la demo de la E3 que se mostró estaba para ordenador y realmente era increíble y luego en consolas habría que verlo pero claro en lo que pudimos ver en el show de Jimmy y tal caían bastante los frames entonces a lo mejor alguna decepción pero claro realmente luego ya cuando estás metido en el juego y tal esa diferencia de frames por así decirlo quizás no lo notes luego ya si quieres hacer algo más como dentro de lo técnico y tal como estamos haciendo ahora sí que habría que destacar ese fallo ese error por así decirlo pero claro a lo mejor las consolas no están preparadas para llevar ese tipo de potencia sí que lo están pero quizás bueno quizás complicaría la experiencia de juego o algo entonces han decidido bajar los frames en consolas que supongo que será lo que nos interese a casi todos los que estén viendo el vídeo pero bueno solo eso de todas maneras yo creo que va a ganar Battlefield a Modern Warfare a Modern Warfare 3 habría que verlo habrá que verlo como bien ha dicho a Duxiativa Battlefield sale antes así que ya veremos y bueno pasamos al al punto y que yo creo que cabe destacar de todos los puntos ya que la jugabilidad es lo que diferencia a los dos títulos es un punto donde vamos los juegos destacan de forma totalmente diferente Battlefield siempre ha sido un demo de realidad movimientos muy realistas personaje muy pesado un simulador de guerra en toda regla vamos y Call of Duty uno de los mejores arcades de guerra en su terreno cada uno son su referencia absoluta como podéis saber y ahí es donde yo creo que la gente se decidirá entre que quiere simulador o arcade es donde despuntan las opiniones y creo que será en mi opinión será un tema de gustos te gusta la guerra real Battlefield te gusta la jugabilidad arcade Call of Duty vosotros que pensáis sobre la jugabilidad de cada uno de los títulos bueno primero para que la gente no se haga bolas preferiría de repente no tienes mucha plata preferiría yo si fuese tú esperaría primero a que salga hasta el modo Warfare 3 veo videos y sácate bueno tu conclusión ponte a mirar de repente si tu amigo tiene los dos juegos ponte a ver porque son cosas muy diferentes como dice Ángel el arcade y el modo realista bueno es muy completamente diferente yo opino en realidad esperar ver ver primero y a mi me encanta Modern Warfare 3 el modo arcade algo así pero deseo algo nuevo así que yo me voy a lanzar a comprar también también no digo que solamente el Modern Warfare 3 también me voy a comprar el Battlefield 3 y bueno habrá que esperar hay muchas cositas que queremos saber y bueno es más que todo es tiempo y ver y que el público decida ¿no? cuál va a comprar si está claro que nosotros nos compraremos los dos puesto que somos amantes de los videojuegos a los tres nos gustan mucho subimos gameplays variados a nuestros canales noticias todo sobre videojuegos vamos nos gustan los dos y nos los compraremos como hemos hecho con muchos juegos y bueno tú Elias ¿qué opinas sobre la jugabilidad? I love video games bueno ¿yo qué opino? realmente a lo mejor si tocas la jugabilidad te planteas si se puede comparar estos dos tipos de juegos ¿no? porque claro está claro que ambos son shooters los dos son juegos bélicos pero como tú has dicho la saga Call of Duty se ciñe más algo arcade es un juego también hay que contar con eso es un juego es un videojuego para consolas pero luego está por otra parte Battlefield que siempre ha apostado por el realismo ¿no? por limitar las opciones de un jugador que al fin y al cabo es una persona normal ¿no? entonces personalmente yo siempre le he dicho Call of Duty vicia de una forma increíble yo no sé cómo lo hace pero vicia muchísimo pero claro luego Battlefield da una experiencia bélica online que claro es muy increíble por ejemplo cuando juegas en patrullas de 4 y tal en el modo online la verdad es que es increíble esa experiencia porque claro el uno es médico el otro es ingeniero tal tal y te tienes que compenetrar muchísimo ¿no? entonces sin compañeros por así decirlo no puedes jugar escucha, escucha Elías Elías, Elías ese punto ya lo tocaremos toca toca la jugabilidad de arcade y lo otro eso ya es el modo online sí, bueno pues en cuanto en cuanto a la jugabilidad yo diría eso y bueno nada más ahora sí pasamos al modo multijugador yo creo que es el punto el punto donde todo el mundo está más interesado ¿no? es donde más rendimiento le saca un juego el modo online y a lo que más horas le echan le echan a cada título Battlefield 3 será sinónimo de compañerismo saber comprenetrarse con tus amigos aliados cuatro clases diferentes de una especificación diferente de habilidades y armas que desbloquear un número bastante elevado y mapas muy excesos sobre todo lo particular es eso mapas muy grandes y bueno mucho más y aquí es donde entra el factor de gustos otra vez mapas contra Battlefield 3 y yo creo que es todo todo eso que pensáis sobre vamos a ver que pensáis sobre los mapas grandes o pequeños es como lo que hemos dicho sobre la jugabilidad arcade o realista aquí también despunta cada uno a su manera como he dicho antes aquí disputan uy disputan ¿sabes? despuntan sobre el mapeado unos son grandes y otros pequeños ¿qué prefieres? mapas pequeños o mapas grandes yo preferiría pequeños y medianos mapas grandes porque no ya en el World War había mapas grandes y estábamos usando los tanques en el Call of Duty 5 si me equivoco y la cual fue un gran fracaso acá en los Estados Unidos no sé cómo habrá en Europa pero acá fue un gran fracaso porque todo el mundo mapa grande gran chance de campear con sniper pero ya era un abuso atroz aparte de los tanques que todo el mundo subía los tanques y empezaba a matar de lejos y la verdad un fiasco total espero que Battlefield 3 repare ese error que vea lo de Call of Duty 5 que no pase eso y bueno también del modo online espero que tampoco tenga problemas de host de jugabilidad multiplayer y bueno vamos a ver cómo va y ahora esperemos que el Raven Software haga un buen trabajo y también que no nos defraude porque ahora casi todos los videojuegos se basan en todo lo que es multiplayer online gaming online gaming perdón y ya casi nadie juega modo campaña es la verdad espero que el multiplayer de Modern Warfare 3 sea bueno muy bueno y tú Elias qué opinas sobre los mapas yo lo que opino lo que ha dicho Duxativa sobre los tanques por ejemplo yo creo que Call of Duty no debería no debería haber incluido lo que vienen siendo tanques y tal porque lo incluyeron como una novedad salió mal evidentemente pero Battlefit bueno Battlefit ya incluía vehículos ¿no? entonces si tienes tanques si alguien coge un tanque por ejemplo tú puedes coger un helicóptero por así decirlo y destruir el tanque eso es lo que le falta a Call of Duty por ejemplo en Call of Duty yo creo que no deberían incluir más vehículos pero en Battlefit la verdad es que sin vehículos no puedes ganar por así decirlo sobre todo en mapas grandes y no es lo mismo campear en en mapas grandes en Battlefit que en mapas grandes en Call of Duty ¿no? valga la redundancia y bueno respecto a los mapas a mí me gusta que sean grandes pero grandes como los de que mal ha sonado eso como los de Battlefit ¿no? sí y bueno ahora no salimos de modo online por supuesto esto es muy extenso bueno vamos a ir al tema de Battlefield puedes jugar con colegas puedes hacerte ¿cómo decirlo? un grupo en el que cada uno tenga su especialidad poder hacer la partida más profesional mientras que en Battle of Duty también nos permite jugar con amigos eso está claro pero bueno puedes jugar tú solo y casi ganar la partida tú solo sin ningún problema en una partida de buscar y destruir si eres medianamente bueno puedes llegar a ganar una ronda tú solo mientras que en Battlefield 3 es totalmente un suicidio y solo ¿vosotros qué opináis? ¿preferís poder jugar solos o tener obligados que jugar con una patrulla con amigos? ¿cómo lo veis? la verdad no sabría que responderte porque hay veces que uno desea jugar con los colegas con los amigos y está bueno pero hay veces también que uno desea jugar solo de repente tus amigos están jugando mal o tienen un problema penosamente con el internet y te ves obligado tú a jugar solo así que eso la verdad no sabría que responderte porque a veces uno quiere jugar con amigos a veces no así que no no sabría que responderte la verdad ¿y tú Elias? hombre respecto a lo que ha dicho Duxactiva en Battlefield por ejemplo en Battlefield sí que gana Call of Duty ¿por qué? porque tiene servidores dedicados entonces eso no pasaría por así decirlo o sea no vas a ir lagueado por culpa de tu patrulla y como he dicho antes que me ha adelantado la patrulla de cuatro personas la verdad es que es una experiencia increíble que está muy bien porque por ejemplo como tú has dicho o sea no puedes ganar una partida tú solo ya puedes ser el mejor del mundo ya puedes tener la mejor conexión también del mundo que no vas a ganar una partida tú solo y también estoy bastante harto ¿no? de esos de esos juegos que por ejemplo eres tú contra un ejército de un país entero eso es imposible así que el online se ciñe un poco a no sé por poner un ejemplo Rusia contra América no un tío contra América ¿sabes? entonces yo creo que Battle 7 está mejor en ese en ese punto del online y bueno volvemos también al modo online otra vez no salimos de él vamos al punto álgido que son las armas Modern Warfare 3 parece que volverá a repetir algo de arsenal de Modern Warfare 2 y Call of Duty 4 con una precisión algo falsa ya que todos sabemos que hay muchas armas que no tienen esa precisión que es muy amplia todos sabemos que las armas se van mucho y yo creo que en ese punto Battlefield 3 en realismo le va a ganar a Modern Warfare 3 en el tema de la precisión la precisión y tal Duxati va a saber las armas que van a salir las que están confirmadas por ahora y bueno ahora nos lo dirá y que opina también de las armas que es lo que espera ver o bueno primero la lista de armas confirmadas bueno en el video en el video que nos mostraron el demo pudimos ver la AA-12 este rifle me encanta y pudimos ver el arma también MPK-5 y bueno y acá tengo una lista confirmada de armas así que atento por favor la gran mayoría como lo dijo Ángel del Modern Warfare 2 es la bueno la versión española ACR AK-47 la FAMAS la G-36 y bueno esos son los fusiles y la M-4A-1 y los dos fusiles es la AK-74U MP-5 con la cual repetí la P-90 la SCAR-L la Scorpion y la U-MP-45 y una cosita más y espero que en el Modern Warfare 3 la U-M-P-45 no esté overpower o sea no tenga mucho más poder que las demás armas porque la verdad todo el mundo usaba la U-M-P-45 en el Modern Warfare 2 y la verdad era un asco total todo el mundo jugando con esa arma sacando rachas a cada rato y como dijo Ángel espero que den mejor en eso de que las armas se van para un lado o para el otro que no sé supuestamente son marines los marines se agarran las armas muy fuertes y las tienen quietas ahí por Dios y bueno tú Elias ¿qué opinas? yo realmente sobre armas confirmadas no sé nada lo que os puedo decir es que como ya sabréis habrá ahora depende las clases en las que te especialices habrá bueno creo que el médico se ha suprimido porque ya que ahora los fusileros ¿no? que serían los que lleven fusiles de asalto y tal han aprendido la técnica de primeros auxilios entonces la de médico por lo que tengo entendido no está del 100% confirmado pero sí que tendría bastante sentido está suprimido entonces los fusileros podrían llevar ametralladoras ligeras también fusiles evidentemente luego encontraríamos ingenieros que su su principal misión ¿no? misión en el online sería ayudar a sus compañeros reparando dando munición posiblemente ese es también uno de los de los detalles ahora en vez de los fusileros que dan munición los dan los ingenieros y también encontraríamos lo que vendrían siendo francos ¿no? serían los francotiradores iríamos vestidos como chihuaca y bueno y también luego también podríamos destacar y aquí Call of Duty no tiene Battlefield sí que lo tienen los vehículos ¿no? encontraremos helicópteros tanques vehículos ligeros como pueden ser bugies y tal también quads y está por confirmar lo de los aviones ¿no? lo de los cazas y tal yo espero que lo tenga la verdad es que sería una experiencia bastante buena no sé cómo lo pondría si como racha o si lo puedes coger en tu duash pero la verdad es que los cazas estarían bastante bien sí cazas habrán según el último vídeo que pudimos ver se montaba uno en un caza o sea por lo menos en el modo historia lo tendrá eso seguro en el modo online no lo sabemos y bueno no salimos otra vez del modo online vamos ahora con el con el tema de los modos de juegos algo en lo que quizás quizás Modern Warfare 3 vaya a destacar más puesto que todos conocemos los modos de juegos que ha ido sacando que ha ido innovando que ha ido poniendo muchísimos modos de juego tomar la bandera dominación todo yo creo que Battlefield 3 en ese aspecto no sabemos qué modos de juego tendrá Battlefield 3 pero yo creo que en ese aspecto va a flaquear yo creo que Modern Warfare 3 ganará en ese aspecto vosotros qué pensáis yo creo que sí que va perdón yo creo que Modern Warfare 3 va a superar el modo de juego pues recuerden que tenemos como dijo Ángel muchísimo modo de juego aparte tenemos el modo hardcore que también podemos jugar cuarteles o todo lo por equipo es modo hardcore lo cual me parece muy 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 bueno y yo solamente espero una una cosita de Modern Warfare 3 tiene que ver también con el modo de juego porque mucha gente cuando juega cuarteles o cuando juega no sé Demolición tienen el maldito Tactical Insertion la verdad yo espero que en esos modos de juego de cuarteles bueno más que todo lo que son modos de juego por objetivo quiten ese bueno ese equipamiento Nahual me parece una tontería y bueno y lo puedo repetir Modern Warfare 3 tiene más modos de juego y aparte de repente nos sorprende con nuevos modos así que como lo digo Antivision nunca nos va a mostrar nada hasta que salga el juego y habrá que esperar y de repente nos ganamos con una gran sorpresa o de repente nos decepcionamos y nos va a dar ganas de tirar el juego no sé a la basura así que hay que esperar por favor sí absolutamente y tú Elias bueno yo realmente como Call of Duty es más arcade pues quizás sí que tenga más modos de juego como tomar la bandera duelo por equipos dominio etcétera Battlefield como ya hemos dicho se finia algo más bélico algo más que puede llevarte a una experiencia realista así que yo supongo supongo que tendrá los modos de juego que tuvo el anterior Bad Company 2 al igual que Bad Company 2 yo creo que tendrá un deathmatch un duelo por equipos normal luego también tendrá algún algún tipo así como de desactivar bombas ¿sabes? como buscar y destruir o un modo demolición algo parecido y quizás ya que los mapas van a ser incluso más extensos que en Bad Company 2 quizás tenga algún algún tipo de modo de juego de dominio de dominar zonas se habló de eso de dominar algunos edificios algunos edificios bastante grandes entonces habría que verlo yo estoy más contento con los modos de juego de Call of Duty ya que hay más variedad evidentemente pero claro me encanta el realismo de Battlefield 3 así que nada habrá que esperar jugar a todos los modos que lleven ambos juegos y comparar y bueno vamos a saltar ya al modo online no sé si queréis añadir algo más antes de que saltemos del modo online queréis añadir algo más de este modo algo que queráis que se sepa sobre el modo online sobre los perks si ventaja puedo hablar un poquito de eso si 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 yo no quisiera bueno lo que yo quisiera que pongan en el modo de Warford 3 es mi opinión personal no vayan a pensar que yo digo que así debe ser no mi opinión personal con todo respeto yo quisiera que quiten el stopping power o más conocido ya como la fuerza vulnerable o vulnerante si si vulnerante si que quiten eso la cual me parece un abuso atroz me parece una tontería porque no personal y que también que quiten el comando eso de cuchillito que supuestamente estás como a un kilómetro te teletransporta como Goku y te matan o sea espero que esos dos perks no estén ahí la verdad por favor todo lo que ustedes quieran pero quitenme esos dos perks por favor es lo único que quiero decir y también quisiera de repente a los gamers que están escuchando esto que pongan en los comentarios que perk te gustaría que no esté y que perk te gustaría que esté sería una buena pregunta ¿no? sí sí y tú Elías algo más que añadir sobre los modos online el modo online el modo online en general el multijugador bueno lo de las ventajas Battlefield lo tiene como un poco más camuflado no es tan importante por ejemplo en Call of Duty es muy determinante escoger una escoger una habilidad u otra prestidigitación brillante etcétera bueno entonces en Battlefield 3 ¿qué tenemos? tenemos como un chaleco o tenemos la posibilidad de poder llevar más explosivos algo por el estilo más precisión con las armas y después tenemos también una ventaja que sería aplicada a los vehículos en los que nos montemos por ejemplo que tenga más blindaje que tenga más duración de explosivos que tengan más daño los explosivos que lancen etcétera entonces yo creo que sobre ventajas y en online en general no tengo nada más que añadir darle una oportunidad a Battlefield si no habéis jugado a Battlefield nunca y nada más sobre el online nada más y bueno pues ya saltamos del modo online vamos a la última fase del debate que son los modos especiales empecemos por el modo cooperativo mientras que Modern Warfare 3 carecerá de él según se ha dicho Battlefield 3 lo tendrá y lo podremos completar la historia entera con nuestro compañero de juego ya sea online y en casa y Modern Warfare 3 contará con las operaciones especiales del modo supervivencia también un derivado de este modo y bueno modos entretenidos que opináis sobre los extras que podremos encontrar en cada juego tú Duxativa que crees que tendrá Modern Warfare 3 o que crees que divertirá más que opinas sobre las operaciones especiales y todo este tema las operaciones especiales me parecieron una excelente una gran mayoría en el modo Warfare 2 pues consistía todo en equipo me encantaba la verdad jugaba más en modo cooperativo que online a veces con mis amigos y yo que espero en el modo Warfare 3 que hagan lo mismo pero mejorado y también hubo un trailer algo parecido que tú estabas en una zona y te venían soldados a matar algo parecido a zombies modo supervivencia ese será el modo supervivencia que será una rama de operaciones especiales y si es un modo así de supervivencia muy entretenido se dice que vendrán hasta perros con explosivos algo muy guapo habrá que verlo si quiero jugar eso yo vi el video y quiero jugar eso quiero jugar con mis amigos quiero no sé solo con mis amigos pero la verdad quiero jugar quiero ya matar gente real ya no más muertos por favor y espero que por favor mejoren el modo cooperativo no importa si ponen lo mismo la verdad de nuevo a mi no me interesa porque me encantaron pero si ponen lo mismo no me interesa pero si lo mejoran muchísimo mejor la verdad yo si va a tener muchas muchas veces el juego y bueno crees que tendrá algún extra así sorprendente aparte de esto algo especial que digas joder esto no lo tiene ningún otro modo extra a ver no sé de repente de repente si pondrían algo como como combates con helicópteros y aviones en el cual tú los pilotes y bueno bueno ese sería algo espectacular o tal vez un modo por ejemplo algo como el free for all sería lo siguiente por ejemplo matas a uno te dan UEB matas a dos te dan contra el UEB matas así vas matando a uno así que te maten y te dan premios para mí sería un modo alucinante súper divertido para muchos tal vez para muchos tal vez no lo sea pero si a mí me dan un modo así la cual yo mate a cada persona me den una racha o puede ser una racha alta de repente sería súper divertidísimo solamente si la ponen ahí ¿no? sí y tú Elias ¿qué opinas sobre los modos especiales extras que pueda contener Battlefield 3? como el modo cooperativo el modo cooperativo está confirmado eso será un extra bastante bueno sí el modo cooperativo como pudimos ver en Battlefield Bad Company 2 el modo Onslaught que vendría siendo agresión o ataque bueno pues sería más o menos superar misiones parecidas a las del modo historia pero hasta incluso con cuatro personas entonces supongo que Call of Duty quizás carezca un poco de eso a lo mejor sea como en Modern Warfare 2 y solo sean dos personas en operaciones especiales pero claro Battlefield como hemos dicho siempre se cine algo más como compañerismo grupos que te puedan ayudar entonces siempre van a grupos un poco más grandes un online hasta con 24 personas patrullas que están divididas en cuatro personas entonces el modo cooperativo de Battlefield si tenemos que comparar los dos modos cooperativos yo creo que va a ser mejor el de Battlefield personalmente yo creo que va a ser mejor por ejemplo lo que pude observar entre Battlefield Bad Company 2 y Call of Duty Modern Warfare 2 el modo Onslaught que sacaron lo malo es que lo sacaron en forma de TLC por 15 euros creo recordar bueno de todas maneras superaba bastante la finalidad la finalidad que tiene el cooperativo sí que la superaba porque el cooperativo pues exactamente es ayudarse entre varios y tal el modelo Warfare 2 si os dais cuenta el compañero que tengáis si no hace nada y el otro es muy bueno puede ganar solo porque de hecho hay mucha gente que ayuda a sacarse las estrellas y tal entonces en Battlefield 3 yo creo que no pasará eso yo creo que será un modo cooperativo real que tengan que llegar los cuatro jugadores por ejemplo vivos al final y entonces yo creo que esa sería la diferencia entre ambos modos cooperativos y bueno ¿tú crees que tendrá algún extra así espectacular como he dicho antes algún extra así como por ejemplo que nos regalen Battlefield 2 con el juego con la compra del juego ¿tú crees que eso sería viable? ¿posible? Hombre realmente en la edición especial en la edición especial que se puede reservar por el mismo precio si la reserváis ahora porque ya sabéis que son ediciones limitadas se rumorea que se podría incluir algo de anteriores Battlefield incluso un juego completo no sabríamos cuál pero claro estaríamos hablando de un juego que posiblemente se haya remasterizado se haya remasterizado con algo mejor con alguna mejor calidad ¿no? entonces eso habría que verlo yo personalmente no espero ningún regalo del otro mundo porque claro es un juego tú te has comprado un juego no esperes comprarte dos en uno pero no sé yo creo que sí que encontraremos alguna sorpresa tipo que puedas desbloquear armas anteriores Battlefield o algo por el estilo sí que es cierto que está confirmado que tendrá los mejores mapas de Battlefield 2 y creo que de Battlefield 1 también eso sí que está confirmado pero bueno ya veremos si se confirma otro título dentro del juego o qué y bueno queréis añadir queréis añadir algo más sobre este debate porque ya se va a acabar queréis decir algo más algo que se me pase algún punto que se me haya pasado ahora estáis a tiempo no hablamos bien sobre el modo de desbloquear armas espero que no sea como el Black Ops eso de los retos y comprar espero que se parezca más al modo de Warfare 2 estuvo más divertido que te lo tengas que trabajar tú todo matando enemigos para conseguirlo todo si yo también pienso que eso sería bueno estaría bueno no me gustó lo de Black Ops mucha gente le gustó pero a mí no y una cosita más una cosita curiosa supuestamente cuando salió el tráiler de Modern Warfare 3 mucha gente cuando vio el tráiler se sintió ofendida porque estaban supuestamente bombardeando Londres y dijeron que era una burla hacia el ataque que sufrió Londres allá en el 2005 el 7 de julio y bueno una tontería bueno es un juego nada más no tiene que ver nada con la realidad y también esperemos que de repente este Modern Warfare 3 no cause tanta molestia como por ejemplo en la misión de Modern Warfare 2 la cual dice no russians o no rusos es a matar muchos rusos la verdad mucha gente rusa se ofendió por eso y espero que Modern Warfare 3 no haga una misión parecida algo así yo pienso yo pienso que es una una estrategia comercial tener un juego con polémica que la gente se interese que vea vídeos en youtube buscando esa misión por ejemplo para ver ese juego y yo creo que la gente se fija mucho en las noticias y todo siempre vamos buscando la noticia así atractiva de polémica también porque es uno de los juegos más vendidos de la historia recordemos que Modern Warfare 2 ha sido uno de los récords incluso Black Ops también Modern Warfare 3 va a superar a Black Ops incluso en reservas ya casi lo ha superado es algo un punto bastante comercial yo pienso la polémica vosotros que pensáis yo espero que no haya tanta polémica ya tuve mucha polémica con el con el modo Warfare 2 y la verdad para mí sería algo abusivo y a poner no sé de repente que pasa si ponen ahí de repente no sé no peruvians no peruanos y empiezan a matarnos de pronto no pues ya eso ya ya mismo plato aburre ya que sean originales que nos convenzan por el modo de jugabilidad no solamente porque van a matar bueno no sé peruanos o ecuatorianos y digan oh mira polémica no jugabilidad eso está claro hemos visto ejemplos bochornosos tanto de creador de Battlefield 3 como los creadores de Warfare 3 peleándose entre ellos diciendo que su juego es el mejor que no que es el tuyo que no que es el mío y tonterías de peleas así que no llevan a nada ya decidiremos nosotros cuál es el mejor y ya veremos y tú Elias quieres añadir algo más a este debate algo que se nos haya pasado que digas esto es importante yo nada yo bueno supongo y espero que este vídeo lo vean bastantes personas deciros y volver a recalcarlo ni Electronic Arts ni la empresa desarrolladora de Call of Duty y Modern Warfare 3 nos pagan ni cobramos por decir que uno es mejor ni que uno es peor esto es la opinión personal que hemos tenido Ángel y Duxativa y yo personalmente y nada sería eso que nadie se ofenda por algún error que hayamos podido tener o alguna cosa que hayamos dicho y al final no sea así o algo por el estilo si todos cometemos errores eso está claro somos personas esto lo hemos hecho básicamente para que la gente decida por ella misma que juego comprarse y bueno vuelvo a recalcar lo más importante que quieres realismo Battlefield que quieres arcade y diversión yo creo que Modern Warfare 3 te va a ofrecer más diversión en ese sentido en sentido arcade y quizá Battlefield 3 te meterá y te sumergirá en un mundo más de acción y de guerra real que a lo mejor con una partida ya te quedas satisfecho y todo con el realismo que te metes pero bueno yo lo veo así y bueno ya esto se acaba han sido 40 minutos de de vamos de debate yo creo que ha sido todo resuelto y bueno nos despedimos bueno me voy a decir la filosofía y esto como lo repite lo repite Ángel en el inicio esto es con respeto no estamos diciendo que uno es mejor que otro solamente estamos analizando lo que tienen y bueno dando nuestras opiniones yo sobre Modern Warfare 3 porque no he jugado Battlefield 2 Company 2 así que yo no puedo hablar sobre ese juego y bueno pues me dediqué a hablar solamente sobre Modern Warfare 3 pero tampoco quiere decir que me encanta Modern Warfare 3 o sea voy a comprarme el 3 y voy a ver cómo va y bueno y un saludo y bueno y gracias Ángel por invitarme a este debate encantado encantado hombre y tú Elías algo más que añadir igualmente muchísimas gracias por invitarme a esta especie de debate casi un podcast casi bueno hemos estado aquí 40 minutos y nada espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias por dejarme participar junto a vosotros dos y nada más hasta la próxima y bueno adiós ha salido todo como yo esperaba y hasta la próxima chavales 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 Gracias.